¿Cuántas dan gloria a Cristo en esta mañana? Aleluya. Abramos la preciosa palabra del Señor en esta mañana. En el libro de 1 Samuel, capítulo número 7, vamos a ver allí a partir del verso 12, para la gloria de Dios. Gracias a los hermanos de la alabanza. Gloria a Dios. Bien, hermanos, ¿se encontraron? Leemos en el nombre de Jesús. Vamos a estar ahora, hermanos, en silencio y quietos, niños, todos. Vamos a sujetar nuestra mente y nuestra boca. ¿Amén? Te ha venido a escuchar la palabra de Dios. Y para eso hay que estar atento, con los seguidos y abierto el corazón. ¿Amén? Gloria a Dios. Allí en 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, dice así. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre mis paisen, y le puso por nombre Beneser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová, Dios, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Es interesante, hermanos, ver lo que este hombre de Dios Samuel hizo en esta oportunidad, cuando Dios libró a su pueblo. Dios siempre libra a los suyos. Y los filisteos, enemigos acérrimos de Israel, arremetieron una vez más, y Dios del cielo le dio la victoria. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel tomó una piedra y le puso allí un mensaje, la verdad, por nombre, Ebeneser, que todos sabemos, la mayoría de lo que significa hasta aquí, nos ayudó Jehová. Y lo puso entre mis paisen. ¿Cuál sería el propósito de este hombre de Dios? De tomar una piedra, poner ese mensaje allí. Yo pienso, creo y entiendo que era para no olvidarse. Para que todos los israelitas, cuando pasasen por allí, vivieran esa piedra diferente por el mensaje que tenía, se acordaran de la gran victoria que Dios maravilloso les había dado contra el enemigo. Todos los cristianos y creyentes, debemos de siempre recordar, recordar en el camino de nuestra vida, las tantas veces que Dios nos libró, nos bendijo, la verdad. No olvidemos, recordemos. Porque a veces, en el túnel de la prueba, quizás todo esté oscuro. Pero cuando recordamos aquellas grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, sin lugar a dudas que el corazón se va a renovar, la mente se va a despejar, la visión se aclarará, y proclamaremos que una vez más, Dios estará con nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Usted lo cree? ¿Lo cree? Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero mientras mañana no voy a hablar acerca de ello, sino simplemente para que veamos de que Dios permitió que esa señal estuviera allí como un mensaje para el pueblo. Amados, estamos a pocos días de Navidad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! De Navidad. ¿Y qué cosa, no es verdad? De que este mundo que vive de espaldas a Dios interpreta erróneamente, confusamente y hasta pecaminosamente lo que es Navidad. A pesar de todo eso, a pesar que no les importa aquel que vino en Navidad a salvar, Dios en su poder tan grande hace un alto, por decir así, en la sociedad, en el mundo, como una señal al hombre de que un Redentor vino para traer paz y esperanza. Nosotros como cristianos y creyentes, ¿Amén? Feticamos la Navidad en forma diferente porque el Reino de los Cielos no es comida, bebida, baile, correteadas y cuantas cosas más que, ciertísimamente, son nada más que desenfrenos del hombre, de su carne y de sus impulsos que no son los mejores sino que el Reino de los Cielos es gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero estamos en un mundo donde el Espíritu de la Navidad cada vez se está oprimiendo más y otros espíritus se mueven el comercial, el espíritu de tanto Papá Noel y todas esas cosas y el Señor quedó junto y queda librado allá en un rincón. Pero a nosotros no debe ser así. Navidad debe ser una fiesta hermosa para nuestras vidas y gozarnos por este mensaje de amor y esperanza. Que el espíritu de la Navidad no se vuelva. Que nos podamos unir a aquel Coro de los Ángeles, no verdad, de los Cielos, y podamos tener un cántico, un cántico nuevo, un cántico de gozo, de alegría. Que podamos llegar hasta Navidad no como algunos creyentes medio amargados y carinarlos que a veces ven todo extraño y diferente. Hace unos años atrás surgió un porrado y por otros lados algunos predicadores que veían con desagrado lo que tenemos aquí y que ha vuelto en realidad. Y por allí decían de que eran un símbolo de adoración y pagarin. Yo no sé cuántica. Ya pasó. Ya pasó. Son esas bombitas que vienen y después se van. ¿Me entienden? Gloria a Dios. Pero siempre hay que alinarmos. Siempre hay que en una fiesta vio, van y en vez de gozarse, alegrarse miran a ver este... No sé si se le acopan aquí o el platito allá. Siempre lo sabe. No sabe lo que pinchan el bobo. ¿Por qué lo sabe? ¿No es cierto? Era una fiesta de Navidad aquí al final, después que le dijimos Gloria a Dios y a mí, al Señor. ¿No es verdad? Se repatieron unos caramelitos a los niños preciosos, contentos, a todos. ¿No? Y mira si el papá no es que es un símbolo para los niños. Nada más. Y recuerdo que había un hermano cariño y me enfrentó y me dijo Pastor, no me agrada. ¿Por qué? Yo no sabía lo que era. Esto. Digo, ¿qué es esto? Digo, esto es un caramelito para la niña. Digo, se ve que se olvidó cuando era niña. Y eso ocurre. La verdad. Y en aquel tiempo mire, recuerdo que estaba sentado allí como siempre hace como 15 años de esto, es bueno con la llave. Y yo estaba orando y le digo, Señor, qué pena que hay personas que en vez de traer mensajes de alegría y de gozo perturban los creyentes con tantas cosas sin sentido. Comencé a mirar una roneta. Había otra roneta allí y el Espíritu Santo empezó a hablar de algunas cosas. Y por eso que esta mañana quisiera compartir con ustedes con el tiempo ya pasado, ¿no? ¿No? Una parábola. No está en la Biblia. Es la parábola del árbol de Navidad. ¿Cuándo y cómo surgió esta costumbre? No es de ahora. De poner un pino, un abuelito, ¿no es verdad? Y decorarlo. Esto es de origen sajón. La tradición nos habla de que un monje misionero en el siglo VIII se llamaba Bonifacio. Y que hombre de Dios fue el que inició esta práctica. Porque él llegó allí a esos pueblos pagados, terribles, violentos. y ellos adoraban justamente un árbol, el robo, por lo duro. Y tenían, lo tenían prosagrado hacia los sacrificios humanos allí. Estaba dedicado al culto de Odín, el Dios de la guerra. Eran pueblos muy sangrientos, muy violentos. Llega este hombre de Dios y comienza a evangelizarlos, llevarles la palabra eterna de Dios. Y en un momento en un acto de fe, de valor, taló aquel roble y en su lugar trajo un pino y lo puso en sustitución, ¿no es verdad? Como emblema de la fe cristiana, como el pino que permanece con vida aún en las condiciones más adversas, más terribles, climatológicas, el pino permanece verde y permanece firme. y luego, hablando de los años, se fue adoptando esta, yo diría, esta linda costumbre, es un toque de alegría y de gozo, ¿no es verdad? Pero cuando miramos el árbol, en primer lugar vemos que se ve que siempre un árbol verde, verde, verde. Hace un tiempo atrás, Dios comienza a comercio a traer unos árboles planteados, ¿se acuerdan? Pero no anduvo, no fue muy especial, es que no anduvo, sino siempre es un árbol verde y cuando pensamos en el verde nos habla de la vida, de vida. Un árbol verde es vida. ¿Y qué es el Evangelio? Vida. Y no cualquier vida, sino una vida mundana. La palabra de Dios nos dice, pero Dios, qué rico misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por gracia sois salvos. Aleluya. Pero Dios, qué rico misericordia. Y aquí tenemos el pero de Dios. Muchas veces estamos charlando o tratando algunas cosas y dicen, bueno, pero, y aquí hay algún tipo de objeción, ¿verdad? Estas cosas si te lo miras, pero este es el pero de Dios. Pero Dios, cuando mi vida estaba realmente arruinada y seta en este mundo y cuando ya quizá no había esperanza para mí, pero, pero Dios, Dios se manifestó, Dios anunció, Dios trató conmigo, pero Dios me salvó, me dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermanos. Donde llega el Evangelio, llega la vida. El mensaje del Evangelio no es un mensaje seco, árido, sino que es un mensaje frondoso, precioso, maravilloso. Por eso le dice dentro del hombre de Dios, que es como un árbol plantado junto a las aguas de corrientes y se desamita. Usted sabe que un árbol plantado junto a las aguas en un arroyo de fuera, en un río, allí ese árbol está siempre verde, frondoso, fresco. ¡Gracias!